¡Lords! Acaban de desocupar una de las bodegas que tenemos en renta aquí Pero antes de mostrarles el interior y la bodega Quería que vieran la ubicación de la misma Si caminamos hacia allá Llegamos a Avenida José Guadalupe Gallo Todo esto que se les estoy diciendo se los voy a mostrar en Google Maps Pero primero quiero hacerlo en video Y si manejamos hacia allá Llegamos a Avenida López Mateos Me voy a poner en la esquina para que vean Como el ancho de las calles Y sobre todo Como el patio, por así decir Patio externo que tenemos De maniobras aquí afuera Entonces todo eso se los digo porque Puede entrar, mire por ahí va pasando la corona Que bueno que pasó Puede entrar directamente de López Mateos un trailer Ya sea que entre por aquí y después se meta en reversa O utilice todo esto para poder entrar de frente de alguna manera O puede entrar por José Guadalupe Gallo José Guadalupe Gallo se conecta de este lado con López Mateos Y hacia allá se conecta con Camino Real a Colima Es un parquecito que está sumamente bien ubicado Vamos a ingresar Para mostrarles el interior de la bodega Pero antes de eso les voy a mostrar la ubicación a través de Google Maps Y aquí tenemos la ubicación del parque industrial Las bodegas en Campanario Entre calle San Javier y calle San Isidro En esta esquina A la izquierda tenemos lo que es Adolfo López Mateo Sur De este lado Y José Guadalupe Gallo Al lado derecho De acuerdo Tiene varios accesos Es importante Y además como se menciona en el video Tiene muchísimo espacio para maniobrar Contortos, camionetas, trailers, etcétera, etcétera Para llegar a esta esquinita Como punto de referencia tenemos lo que es Bugambilias El Cielo Contra el Club Lajo Mulco Punto Sur, Club de Golf Santanita Home Depot, Plaza, Costco Walmart, Plaza El Palomar, Office Depot Ahora sí que no acabamos Y a un lado está la tijera Vamos a pasar a vista en satélite Para que lo vean justamente aquí en esta esquina Esta esquina que está colocada Y no olviden que siempre en la descripción Les dejamos la ubicación Para que ustedes se den una ojeada Chequen el lugar Le den el visto bueno Y sin nada más que decir Volvemos al video Ingresamos Al parquecito industrial Y todo esto es patio de maniobras Y es común Esta bodega de ahí ya la tenemos rentada Esta ya la tenemos rentada Esta la acabamos de terminar Y esta es la que se me acaba de desocupar Este es el interior de la bodega Que se nos acaba de desocupar Aquí abajo les pongo Las medidas de la misma Pues no hay mucho más que ver Esta puerta abre de par en par Y pues bueno Cualquier cosa estamos a sus órdenes Mi television Que se me acaba de dar Am Rend-me Escuta ¡Gracias!